Hoy me desperté y tomé la decisión de hacer otro vlog en español. Esta vez quería hablar de mis viajes favoritos que tuve la oportunidad de hacer en los últimos 5 o 6 años y también los viajes que estoy planeando para el próximo mes. Siempre estoy viendo la misma pregunta en mi Instagram. La pregunta es, ¿cuál es tu lugar favorito para viajar y para grabar? No sé si me gusta esta pregunta porque es muy difícil comparar una playa, una ciudad y la naturaleza salvaje, por ejemplo. Pero un viaje que puedo recomendar a todos es Zimbabue. Yo viví en Zimbabue para casi un año para grabar mis series de televisión. Esta fue una oportunidad inolvidable. Yo tuve la experiencia de hacer una conexión con la naturaleza salvaje, con los animales salvajes, de acercarme así con leones, con elefantes, con todos los animales. Zimbabue no es un lugar turístico como por ejemplo Kenia, donde estás manejando y puedes ver, no sé, 10, 20, 30 otros autos que están manejando contigo buscando la misma cosa. A Zimbabue puedes manejar todo el día sin ver otras personas. Estás viendo solamente naturaleza salvaje, animales salvajes. Y yo sentí que esta experiencia tiene el poder de cambiarte como persona. Cuando vuelves en una ciudad, después de esta experiencia, no estás viendo las cosas en la misma manera. Ahora me gusta planear los viajes a Zimbabue por todos mis amigos porque, no sé, siento que es mi segunda casa. Y siento que yo tuve la oportunidad de ver y de hacer las cosas más lindas que se puede hacer en este país. Y ahora quiero compartirlo con otras personas. Otro lugar que me gustó mucho fue Australia, donde fuimos con una amiga hace 6 años. Y me di cuenta que Australia es un lugar, es un país tan, tan, tan grande que puedes hacer todo lo que quieras. Puedes esquiar, puedes ir a la playa, puedes ver una ciudad, puedes ver corales, puedes surfear. Y nos fuimos a Melbourne, a Sydney, Whitehaven Beach, Cairns. Y todas las experiencias que tuvimos en estas 2-3 semanas, para mí, son experiencias inolvidables. Porque la diversidad de un país es muy, muy, muy impresionante. Mis lugares favoritos en Australia eran Sydney, porque yo tuve la sensación que puede ser también una ciudad en Europa. Y Whitehaven Beach, que es una playa completamente salvaje, puedes aterrizar en un helicóptero. Estás la única persona en toda esta playa con colores muy, muy, muy lindos. Y también me gustó Melbourne, porque es una ciudad muy artística, creo. Las Islas Viernes Británicas. Cuando llegué a este lugar, tuve la sensación que estaba casi volviendo a una época donde los humanos no se aprovechaban de la naturaleza. Tienes también muchos animales salvajes en este lugar. Claro que son animales diferentes de los animales que yo tuve la oportunidad de ver en África. Por ejemplo, iguanas, flamencos, delfines, peces, pájaros, tortugas. Y para mí es una experiencia mágica de estar en un lugar así salvaje y de ver todos estos animales casi en un día. Y también si tienes un barco, puedes hacer un día de exploración para ver las pequeñas islas en tu rodador. Cada isla tiene su historia. Pero si quieres una experiencia en un hotel de cinco estrellas, si quieres algo más lujo, puedes también hacerlo. Tienes muchos, muchos hoteles en este lugar que tienen spa, deporte, cuartos muy, muy, muy lindos. Entonces, también es un lugar con tanta diversidad. Los viajes que estoy planeando para el próximo mes. El primer viaje es Argentina, donde voy esta semana. Yo estoy muy, muy, muy feliz porque yo nunca he estado en Argentina. Entonces, voy a pasar cuatro días en Buenos Aires y también tres días a Patagonia y un día en un campo. Y después, en los últimos días de diciembre, voy a Los Ángeles para algunos días para ver a mi padre, que está viviendo en Los Ángeles ahora. Y después, voy a Miami para algunos días. Y después, voy de vuelta a las Islas Viergenes Británicas antes de volver a Mónaco. Tantos lugares, tantos viajes. Pero estoy muy feliz porque me encanta viajar y me gusta mucho hacer vlogs. Entonces, ustedes pueden dejarme comentarios para decirme qué quieren ver. Y también me gustaría ir a la montaña con Tyson. Sí, mi amor. Él está viviendo en Mónaco ahora, entonces la nieve sería una cosa nueva para él. Muy gracioso, creo.